Este pasado domingo 13 de noviembre, se presentó en dos puntos del municipio dolorense la banda de música de la 12ª Región Militar, con la realización de un flash mob, siendo el primero de ellos el jardín principal, donde la tropa musical sorprendió a todas las personas. De uno en uno, los elementos pertenecientes a la 12ª Región Militar salieron de diferentes puntos de la plaza principal, con instrumentos en mano, como lo son madera chica, metales y percusiones, de entre los cuales resaltaba a una mujer soldado quien es oriunda del estado de Michoacán, siendo ella quien dio apertura a esta inesperada presentación, con la cual dejaron atónitos tanto a los dolorenses como turistas, quienes se encontraban en la cuna de la independencia nacional. Los músicos interpretaron géneros totalmente versátiles, desde un danzón, marchas militares, música clásica, temas de películas, cumbias y zones. Un gran número de espectadores se reunieron en los alrededores de la banda sonora para disfrutar de esta grandiosa presentación, aplaudiendo y clamando una canción más. Posteriormente, se dirigieron marchando a paso veloz al segundo sitio, siendo este la casa de José Alfredo Jiménez, en donde nuevamente tomaron posición de orquesta para interpretar las canciones del Hijo del Pueblo, remarcando la gran participación de la población, quien los acompañó desde el jardín principal, con la finalidad de no perder este inolvidable momento. La banda de música de la 12ª Región Militar pasó su revista de entrada el 1º de febrero del 2015, quedando integrada por un oficial y 41 elementos de tropa, siendo originarios de distintos estados de la República Mexicana, como son Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Estado de México, Oaxaca y Puebla, y que conforman las secciones de viento metal, viento madera y percusiones. Al día de hoy, se encuentra conformada por tres oficiales y 32 elementos de tropa, bajo la dirección del Teniente Músico Adrián Muñoz Vidal. Las funciones de esta banda de música se centran en elevar la moral de las tropas a través de la música y el acercamiento de las Fuerzas Armadas con la población civil. Ha participado en diversos eventos culturales y ceremonias civiles y militares, como abanderamientos, tomas de protesta, desfiles cívico-militares y diversos conciertos y audiciones musicales en distintas plazas de los estados de Guanajuato, Querétaro y Michoacán. En el año 2017, ganó el primer lugar en el Concurso Nacional de Bandas de Música del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana y en este año 2022, obtuvo el segundo lugar en este mismo concurso. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, informó Néstor Romero con imágenes de Shuestan García.